Jugar Procuración de Justicia. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El día de la felicidad que encontraron en el nuevo sistema de justicia penal. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago Graco, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, solicitaron al Senado reformas para la homologación de Procuración de Justicia. En la reunión, donde presentaron un diagnóstico a la Junta de Coordinación Política, el gobernador de Morelos urgió fortalecer la parte acusatoria, que dijo, nos puede causar un problema serio, pues tenemos varias debilidades en investigación criminológica y en la formación de delitos. Agregó que hoy ya tenemos que tener una gran inversión en servicios judiciales, en tener condiciones de poder presentar condiciones, de que la evidencia criminal es la que tiene valor, no la que existía antes como la confesión. Eso ya no tiene mayor valor, dijo. Insistió en que puede ser la entrevista, pero no es lo fundamental de un proceso como la prueba criminológica y las fortalezas que debe tener el sistema acusatorio. La formación de fiscales, que sigan el caso, sus condiciones económicas para que sean realmente servicios profesionales, de fiscales con una gran fortaleza profesional y capacidades para poder enfrentar los juicios. A su vez, el titular de la PGR explicó que si hay una sola forma de litigar, tiene que haber una sola estructura o arquitectura institucional en las procuradurías. Hay una sola forma de generar medios alternativos de solución, que continúe. Entonces, tiene que haber la misma arquitectura institucional que satisfaga eso. Lo que tenemos que buscar es una homologación de la procuración de justicia, es decir, asegurar que no hay una misma forma con los mismos estándares, y esto nos puede renunciar y costos, dijo el procurador. Muy bien, Francisco Montaño, ahí está la información. Muchísimas gracias desde el Senado de la República. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí Diego Rivero nos tiene los detalles. Los diputados ven viable la reforma electoral actual con respecto al... ... ... ... ... ...